¡Buenos días! Soy Marcos Juan, director deportivo de Golf Ibiza Bayazulain Hotels y hoy vamos a ver cómo tener un buen stance en un golpe de golf. Para tener un buen stance en golf, tenemos que primero respetar el palo, colocarlo bien detrás de la bola apuntando al objetivo que queremos tirar, segundo, poner el cuerpo enfrente, respetando que los pesos no estén ni mucho a los talones ni mucho a las puntas, tampoco que estén demasiado al pie izquierdo ni demasiado al derecho, es más que nada como si nos pusiéramos normalmente justo enfrente de la bola. Por último, cogeremos el palo y marcaremos bien los ángulos de la espalda, que no estemos en forma de C. Esto nos dificultará que durante el swing mantengamos bien la postura. Pruébalo y verás que los resultados vienen pronto.